¿Qué tal amigos? El día de hoy observaremos cómo transcurrió uno de los hechos más nostálgicos para la historia de nuestro país, la Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Guano y del Salitre. ¿Te interesa? Pues comencemos. Es sumamente importante conocer los derechos de Bolivia sobre el territorio del Pacífico. Se sabe que la cultura tihuanacota logró llegar hasta el Valle de Azapa, en las costas del Pacífico. Así mismo, por el Utiposidetis Iuris, que quiere decir, como hoy posees, seguirás poseyendo en el futuro, Bolivia heredó todos los territorios de la Real Audiencia de Charcas, donde indiscutiblemente pertenecía al litoral. De ese modo, Atacama fue una de las provincias de Potosí. Posteriormente, el 1 de enero de 1867, Mariano Melgarejo crea el departamento del litoral, que constaba de dos provincias, la Mar, cuya capital era Cobija, y Atacama. Un hecho sumamente curioso y dramático a la vez, fue que de las casi 15.000 personas que habitaban el litoral, una gran mayoría era de origen chileno, lo cual explica la poca resistencia que hubo por parte de la población boliviana. Todo conflicto bélico responde a algún tipo de interés, y en el caso del litoral, la existencia del guano y el salitre representaban una significativa fuente de riqueza. El guano, que es el excremento de las aves, fue utilizado como fertilizante, y el salitre tuvo bastante demanda en la fabricación de pólvora. Otro hecho importante fue la Confederación Perú-Boliviana, que se hizo realidad en octubre de 1836, encabezado por el mariscal Andrés de Santa Cruz. Chile nunca vio con buenos ojos dicha confederación, pues representaba un enemigo altamente peligroso para la región. Así lo entendió el chileno Diego Portales, quien en una carta manifestó, Unidos estos dos estados, Perú y Bolivia siempre serán más que Chile, por lo cual la oligarquía chilena destruyó la confederación. Debido a los intereses cada vez más notorios de Chile, en 1873 Bolivia y Perú firman un tratado secreto de defensa mutua, en caso de agresión chilena. Es sumamente triste saber que Bolivia nunca dominó completamente el territorio del litoral. Claro ejemplo es que las principales empresas que explotaban el guano y el salitre en la región, eran de origen anglochileno. En febrero de 1878, el presidente Hilarion Daza decide imponer una contribución de 10 centavos por quintal de salitre exportado a la empresa más importante, la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, que se niega a pagar la contribución. Aquello fue el detonante para la invasión chilena a Antofagasta el 14 de febrero de 1879. El 23 de marzo se produce la heroica defensa de Calama, a la cabeza de Ladislao Cabrera, donde apenas 135 patriotas se enfrentaron contra 500 hombres chilenos. Es así que Eduardo Avaroa organiza una defensa sobre el puente Topater, donde las tropas chilenas le piden su rendición. A Avaroa, herido de la garganta, menciona su recordada frase, que se rinda a su abuela... Es así que Chile declara oficialmente la guerra el 6 de abril de 1879, con lo cual Perú ingresa en el conflicto, cumpliendo con el tratado previamente acordado. Debido a que Bolivia no contaba con ningún navío, toda la batalla en el océano se centró entre Perú y Chile, donde mostró su heroísmo el peruano Miguel Grau, quien al mando del Huáscar dio feroz batalla a los navíos chilenos, llegando incluso a hundir a la Esmeralda. Finalmente, la superioridad de las corbetas chilenas hicieron que el Huáscar y el almirante Miguel Grau sucumbieran. Un episodio polémico en la Guerra del Pacífico fue la retirada de Camarones, lugar en el que el ejército boliviano decidió retornar a Arica, permitiendo que los chilenos avancen hasta Iquique. Como consecuencia de este hecho, el 27 de diciembre de 1879, un grupo de oficiales bolivianos a la cabeza de Leodoro Camacho derrocan a Hilarion Daza en pleno combate. El episodio decisivo fue la Batalla del Alto de la Alianza, ocurrido el 26 de mayo de 1880, en proximidades de Tacna. Ahí destacaron los colorados de Bolivia, quienes ayudaron a las tropas aliadas. Pero finalmente el ejército chileno logró hacerlos retroceder, con lo cual Tacna cayó en manos chilenas. Las fuerzas bolivianas, comandadas por Narciso Campero, se retiran del conflicto, y así Bolivia pone fin a su participación en la Guerra del Pacífico. Chile y Perú continuaron peleando tres años más, hasta 1883. Posteriormente, Campero sería elegido por el Congreso como presidente constitucional de la República de Bolivia. Luego de mucho diálogo y negociaciones, se firma el Tratado de Paz y Amistad, el 20 de octubre de 1904, que dejaba a Bolivia sin una salida soberana al Océano Pacífico. A su vez, Chile se comprometió a construir un ferrocarril entre Arica y La Paz. También debió otorgar a Bolivia derechos de libre tránsito hacia los puertos del Pacífico, y el pago de 300.000 libras esterlinas en compensación. Si te gustó el video, te pido que te suscribas, para que juntos logremos aprender más acerca de la historia.